Camila Camila Emiliano, Emiliano, Emiliano Emiliano, Emiliano, Emiliano 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 Yiii Aaaaaay Ayer en la noche Barbuceaba mucho Que tal Ya, ya ve Osea ya, ya A lo mejor no perfecto Pero ya Está aprendiendo a enfocar Soy con el mismo Va a ser egocentrista Mija ¿Quién es Emiliano? ¿Quién es mi amor? Dile hola Hola A ver A ver si te voy a hablar a ti Emiliano, saluda Saluda mi amor Dile hola Hola, 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 hola ¿Cómo lo siguen? Hola, hola, hola ¿Qué pasa esta? ¿Quién es, amor? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Quién es? ¿Quién es? Es bien agotante esta velosa vez Se emociona Dile hola Lo espantamos Dile hola 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 ¿Qué pasa si me veo a mi ahí? Emiliano Hola Ay que cosa tan hermosa Me acaba de decir Uh ¿Ya le dio a mi? ¿Ya le dio a mi? Acaba de decir Gu Sí Pero dijo Gu Desde ahí a la noche dijo más Balbuceos Ya está creciendo Uy, uy, uy No le gustó Pero como es la otra posición Ahí está Que le parece bea Ay Cuanto amor por ti mismo Mi vida No le gustó tu risa De eso estoy seguro Mi amor No le digas eso a tu mamá ¿Verdad? Mi risa Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ah ¿Qué es? 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 ¿Te agotas? A ver, ahora es lo que llega a tu. ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¿Quién eres? ¿Hm? ¡Ahhh! ¿Hm? ¿He hecho todo? ¡No! 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 ¿Voy verlo? ¡No! 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 Gracias por ver el video.